De papel, de papel Encima las montañas viviremos El día que tú aprendas a querer Y así podrás saber cómo es el cielo Viviendo en mi casita de papel Qué felices seremos los dos Y qué dulces los besos serán Pasaremos la noche en la luna Viviendo en mi casita de papel Qué felices seremos los dos Y qué dulces los besos serán Pasaremos la noche en la luna Viviendo en mi casita de papel La noche en la luna Y qué dulces los besos serán Y qué dulces los besos serán Pasaremos la noche en la luna Viviendo en mi casita de papel Qué felices seremos los dos Y qué dulces los besos serán Pasaremos la noche en la luna Pasaremos la noche en la luna Viviendo en mi casita de papel Viviendo en mi casita de papel De papel, de papel Olí a la noche en la luna Olí a la noche en la luna Y qué dulces los besos serán